Éxodos, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, No puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. ¿Paz con ustedes? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Un poquito. Suficiente, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando en la vida en el Señor, en lo que estamos estudiando. Esto es para que, pues la, así como hemos estado estudiando el de cabezas santificadas y vivir en el Espíritu, vamos hacia el mismo propósito, el ir haciendo más y más el Evangelio real. El Evangelio real es lógico, o la vida real, irlo viviendo en y por el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, para que, para que sea genuino, vamos a, las prédicas van a ir apuntándoles a sacar el Evangelio de obras. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9. El propósito es, hay una, hay una transición, si podríamos decirle así, tal vez no es la palabra correcta, pero es salirse de la letra y entrar al Espíritu, a salirse del Evangelio esforzado al Evangelio de poder, y entrar al Evangelio de poder. O sea, para que no, para que no sea un, este, Hebreos 9. Es que el Evangelio ahorita es como una mezcla entre letra y espíritu, entre carne, entre esfuerzo carnal y luego poder. Entonces, eso ha llevado a, a todos los, la mayoría de errores existentes, como está escrito el Antiguo Testamento y está escrito el Nuevo Testamento en un solo libro, se tiene la tendencia de mezclar las cosas, pero la diferencia es un pacto nuevo, una vida nueva, y podemos mirar en el asunto de Moisés como las cosas que Dios le dio a Moisés, era la copia de lo que iba a venir. Entonces, a nosotros nos toca ya la vida real. A ellos les dieron una, por así decir, una copia de lo que, de lo verdadero, hasta que lo verdadero vino. Entonces, Jesús es la verdad. Entonces, eso lleva a que nosotros también, como hijos de Dios, por medio de la fe, pues también somos verdaderos en cuanto a forma de vida y conducta. Y ese asunto de moverse del esfuerzo va a ser personal, individual. Cada uno va a, como les he dicho antes, cada uno va a consagrarse en lo que así de verdad quiera agradar al Padre. Y aunque Jesús dijo en una ocasión que los hombres se esfuerzan mucho por entrar al reino de los cielos, y de verdad no lo alcanzan porque lo entran por esfuerzo. Vamos a leer desde el 1, en Hebreos 9. Bueno, desde el 8, para agarrar el hilo, del capítulo 8, Hebreos 8. Le van poniendo atención y esto otra vez va a requerir que le pongan atención en el espíritu para que lo entiendan como tienen que entenderlo, porque ese es uno de los grandes problemas en el Evangelio. Es que las cosas las entienden así como están escritas en la carne de repente y les trae confusión. Entonces, existe una transición de la vida normal a la vida espiritual. Porque tenemos todas las cosas nuevas, tenemos sacerdote nuevo, sacrificios nuevos, y también la Escritura claramente habla de la vida nueva. La vida nueva no es cambiar de religión, es vivir de una manera diferente, una manera nueva. Y esta manera nueva ya no es conforme al rudimento o el esfuerzo, es conforme a Dios, pero en el espíritu. Como hemos hablado antes, y no debería de representar ningún esfuerzo, porque los nacidos del Espíritu, de Dios, pues pueden producir fruto de justicia sin esfuerzo. Entonces, a eso es donde vamos a... Más que nada es práctica, es ejercicio constante de lo nuevo que tú eres hecho. No vamos a como a moverse del aprendizaje y de aprender y aprender a aprender, a moverse a practicar, a vivir en el espíritu. La vida en el espíritu es practicable, es el ejercicio que a nosotros nos toca. Se nace del espíritu y después se tiene que, en el espíritu, estar haciendo todas las cosas. ¿Sí? Otra vez, a los ojos de los hombres, puede parecer que tú eres quien haga las cosas, pero los ojos de Dios, tú las estás haciendo en el poder del espíritu, o el espíritu de Dios haciéndolas en ti. Si nos vemos, hacia dónde vamos, pero no tiene que haber ningún esfuerzo. El esfuerzo en Dios, aunque la Escritura en momentos dados, ustedes van a encontrar, como en el asunto de Josué cuando el Señor le dijo, esfuérzate y sea valiente, o lo tradujeron de esa manera, pero en realidad está diciéndose fuerte y valiente. O sea, fuerte porque, para que nunca desistas de lo que tienes, porque vivir en el espíritu realmente requiere todo el corazón, porque al no dar todo el corazón, ahí vas a tener tropiezo, vas a tener problemas, y solamente los que dan todo su corazón van a poder vivir una vida bien fluida, pero eso va a depender en sí, otra vez, de cada uno. No va a depender del lugar donde congregas, ni nada, va a depender de tu propia relación con el Padre. Y esa relación, cada uno sabe, ya para ahorita, se han dado cuenta que tan eficiente es tu relación con el Padre, y ya también has visto cuando de repente es eficiente, y cuando de repente no es eficiente. Pero eso no se debe a personas externas, o a Dios, sino individualmente en tu propia vida. ¿La han visto? Entonces es bien importante que, si realmente quieren vivir en el espíritu, que le pongan todo el corazón a ese propósito, y lógico que una vez que le ponen todo el corazón, el asunto va a ser más fácil. 8.1, en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad de los Cielos, ministrando del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor, y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si estuviste sobre la tierra, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primera hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, y estaba en el canelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de horno que contenía el maná, la vara de arón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas, no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, somos sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, ni por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entretanto, que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre y por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez, para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y derbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traerá memoria a los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste si el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe y si retrocede no agradará mi alma. Pero vosotros, nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Pablo predicando. ¿Cómo la miran? Sí, miraron todo el proceso que se fue llevando y cómo fue separando todas las cosas de la forma de vida que se le fue dada o en la ley a Moisés y cómo ahora a nosotros se nos provee una vida nueva, un camino nuevo. Ese camino nuevo es completamente conforme a la voluntad del Señor. O sea, y es bien importante que se haga la separación de las cosas. El camino viejo consistía en ley o instrucciones porque se las habían puesto en una piedra. y los hombres tenían que obedecer en su fuerza lo que en la ley estaba escrito. ¿Sí? Entonces, por eso, la práctica constante y en el cristianismo, pues muchas veces no se ha salido todavía de allí porque se regresan atrás y leen los mandamientos que fueron dados a la gente que habitaba bajo la ley y enseñan la instrucción de ponerlos por obra con todas sus fuerzas. Entonces, en el evangelio conocido hasta ahora es también como que quieren poner por obra los mandamientos de Dios en su fuerza y lo único que han obtenido es fracaso. ¿Por qué? Porque la carne, la ley fracasó en los días antiguos, no porque la ley fuera mala, sino por la debilidad de la carne. Entonces, ahora, teniendo a Cristo ya ahora sí que sacrificado y ofrecido por cada uno, todavía se sigue practicando o queriendo practicar los mandamientos en la fuerza cuando ya no tiene que ser así. De eso es lo que está hablando salirse del estar buscando practicar los mandamientos en tu fuerza o en tu conocimiento. Ustedes se fijan en el cristianismo muchos se concentran en aprender y aprender y aprender y la gente dice no, yo quiero aprender más, quiero aprender más. Entonces, al ir aprendiendo, ¿qué van haciendo? Ir queriendo obedecer lo que están aprendiendo que tienen que obedecer. Pero las cosas en el Señor son diferentes. ¿A dónde puso en las leyes? Si entiendes eso, ¿qué significa? Lo hemos hablado antes. leyes, recuerda, son instrucciones, eso es lo que significa nada más que ahorita la gente las conoce más por leyes que por instrucción, pero en realidad hace cuenta como si Dios hubiera puesto o dijera he puesto mi palabra en su mente y en su corazón. De esa manera. Entonces, ¿qué significa eso ahora en día para los nacidos de Dios? ¿Hacia dónde estamos y yendo? Si antes estaban en la piedra, ¿ahora dónde? Mente y corazón. Esto significa ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto, el viejo pacto se escribió en las piedras, el nuevo pacto se escribió en tu mente y en tu corazón. Entonces, esto más claro, eres uno con él. Sí, eso es lo que Dios hizo con los hombres cuando les pones un nuevo pacto después de aquellos días. ¿Cuáles días? A los días después de que ya naces del Espíritu Santo, ya cuando crees en el Señor Jesús, de ahí para adelante, entonces, Él puso sus leyes, sus instrucciones, su palabra en tu mente y en tu corazón y al ponerlas en tu mente y en tu corazón, te hace uno con Él. Ahora, siendo tú uno con Él, la santidad en la cual vives, aquí te esforzabas para poner por obra en el cristianismo pasado o en el cristianismo bajo la ley, te esfuerzas a poner por obra las cosas que aprendes todas. ¿Sí? Te encuentras un pecado y sabes que no es conforme a la voluntad de Dios y te esfuerzas para dejarlo. ¿Sí? Allá es donde los apedreaban y todavía. Recuerden, ¿para quién es la ley? La ley es para los malos. ¿Sí? La ley no es para los santos. Aunque los hombres digan que la ley es para los santos, la ley no es para los santos, la ley es para los transgresores. Los santos ya no necesitan no mates, no robes, no adulteres. ¿Por qué? Porque ya son uno con Dios. ¿Sí? Ya eso, el adulterio ya no está en mi mente ni en mi corazón. ¿Qué está en mi mente y en mi corazón ahora? Y ahí es donde se pone color de hormiga porque la renovación de la mente consiste en que si yo la ley, la palabra de Dios ¿Sí? Fue puesta en mi mente y en mi corazón ¿qué hay ahora en mi mente y en mi corazón? La palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios está en mi mente y en mi corazón, ¿cuáles van a ser mis deseos internos? Recuerda, no te estoy hablando a tu condición, te estoy hablando a la realidad porque la realidad va a cambiar tu condición. ¿Cuál es la condición? en el cristianismo fueron enseñados a ser pecadores, ¿sí? A vivir en pecado y si confiesan que no lo son, son grandes herejes. ¿Ok? Eso impide que tú creas el nuevo pacto, que la ley de Dios, su palabra está en tu mente y en tu corazón y eso te impide que de tu corazón salga la justicia como está escrita. ¿Ven el problemón? Te hacen creer que eres un pecador, que tienes que esforzarte a vivir conforme a la voluntad de Dios, pero siempre vas a caer corto y entonces como caes corto te enseñan a recargarte en la misericordia de Dios que son nuevas cada día y en la sangre de Jesús que te limpia de todo pecado y que te va a presentar justo en frente del Padre en aquellos días cuando sea el tiempo de juicio y ya con eso eres salvo pero ese es uno de los errores que de los más feos que me he encontrado en el Evangelio porque te están enseñando a creer a vivir bajo la ley siempre los de la ley siempre tienen que ser transgresores porque no no pueden vivir en santidad porque están en la carne todavía ¿si? lo que quiero que vean es la diferencia el lo que ocasiona el hecho de que tú creas el nuevo pacto porque ahorita si existe una una mezcla y luego pues quiero desenredarla y con los días va a alcanzar a ser desenredada nada más que ahorita por donde le jale cualquier hilo que jale se enreda por otro lado entonces tienen que tener mucho cuidado en las cosas que les predico porque si te jala un hilo te puede crear confusión en otro lado entonces tienen que estar bien alertas porque el el conocimiento de la escritura y el evangelio aprendido que por los años han aprendido te tiene ha creado a los hombres como encerrados así en una forma de evangelio torcida y errónea que creen que es la verdad pero como es escritura lo que han aprendido entonces al enseñar esa escritura y como ya tienes el conocimiento de la misma escritura pues tienen la tendencia de espera me estás diciendo que esto es así pero luego esto porque está acá ahí es donde te va a crear confusión cuando una cosa se te enseña y luego el conocimiento de la escritura que ya tienes te estorbe en realidad desenredarte completamente si porque teniendo todos los que son del pacto nuevo tienen la palabra de Dios en la mente y en el corazón y por naturaleza van a pensar únicamente lo bueno van a a hacer únicamente lo bueno porque que tienen en el corazón recuerden que cada hombre saca de su corazón lo que es entonces que puso Dios en tu corazón estamos hablando de una renovación completa se acuerdan en el mundo cristiano la la ideología es esta bueno si Jesús me salvó él murió por mí él se entregó por mí él me limpió de todos mis pecados y todo eso pero todavía sale pecado o sea soy un pecador siempre va a salir pecado de mí entonces es muy erróneo porque como en parte en parte como que creen el el sacrificio del Señor Jesús pero no es completo porque todavía los hombres creen que de sus corazones y de sus mentes tiene que salir la inmundicia entonces no existe la la verdadera transformación sino que simplemente se quedaron en el conocimiento si creen que Jesús los limpió los justificó y todo y los santificó si pero no creen que Jesús plantó en ellos la semilla nueva la cual da frutos para vida eterna y ese el no creer esta partecita que la palabra de Dios está en tu mente en tu corazón que dicen los cristianos si pecamos hasta con el pensamiento si si el pecado habita en nuestros corazones Romanos lo dice entonces de ahí de esa manera que sacan de sus corazones no están sacando el nuevo pacto están sacando lo que te lo pongo fácil lo que tú creas que tienes en tu corazón es lo que vas a sacar y si tú crees que tienes en tu corazón maldad yo te puedo predicar todos los días que tengas que vivir en santidad y lo único que va a ser para ti una carga y luego te vas a querer forzar a que salga lo bueno de ti por el aprendizaje adquirido pero en tu corazón siempre vas a creer que tienes pecado necesitas removerte de la mente de tu corazón que tienes pecado en ti si realmente ya naciste de Jesús a los nacidos de Dios entraron a un nuevo pacto los que no nacieron pues necesitan nacer para que entre en un nuevo pacto una vez entrados los nacidos y los centrados en un nuevo pacto tienen que renovar la mente que tengo si yo te pregunto en tu corazón ahorita que tienes en tu corazón con toda certeza así abiertamente y siendo sinceros que contestarías no quiero que me des el conocimiento sino lo que crees lo que de verdad crees que tienes en tu corazón o sea que estás tú así seguro ahorita espero que la respuesta fuera no en mi corazón habita el Señor Jesús tengo así en mi mente y en mi corazón está su palabra pero así completamente seguros pero en la realidad muchas veces otra ¿por qué piensas que en tu corazón no está Dios por los pecados cometidos durante la semana? por eso se piensa que Dios no está ahí pero ¿cómo vas a cambiar los pecados cometidos? si un hombre si el hombre lo que piensa eso es si el hombre lo que hace es lo que tiene en su corazón ¿por dónde empezamos a cambiar a un hombre? lo primero que tiene que hacer es el hombre es creer que tú estás bajo el nuevo pacto ¿cuál pacto es este? en aquellos días pondré mis leyes en su mente y su corazón otras palabras pondré mi palabra en tu mente y tu corazón eso significa que cuando ese asunto se hace real tú únicamente tienes en tu mente y en tu corazón a Jesús y esto lo tienes que creer pero bien porque de allí es donde va a fluir la vida real nueva la vida real nueva no es producto de tu fuerza de tu inteligencia terrenal o sabiduría terrenal o tu esfuerzo la vida nueva es producto de lo nuevo que te hicieron antes adulterio fornicación inmundicia malos pensamientos envidias contiendas todo eso en la mente en el corazón ¿se acuerdan? o a veces aún entonces ahora el nuevo pacto tú tienes a Jesús en ti Jesús está en tu mente y Jesús en tu corazón ok lo que te digo ahorita es contrario a tu realidad ¿cómo cambia tu realidad? creyendo esto tu realidad cambia ¿quienes en realidad quieres vivir una vida libre de pecado? cree que Jesús está en tu mente y en tu corazón una vez y para siempre ¿si lo ven? no es producto de tu esfuerzo de tu religión de tus asistencias de tus sacrificios no hay nada que tú puedas hacer para limpiarte internamente eso es un esta a mí de estas cosas es una de las que más me agrada en realidad van a escuchar eso más a menudo porque cada vez que me encuentro cosas bien ricas me agradan en sí pero es bien efectiva cuando tú crees eso lo que quiero que entiendas es que lo que está dentro de ti es lo que vas a sacar y esto ¿quién lo dijo? ¿quién dijo que pondría eso en ti? tenemos dos garantías es imposible que Dios mienta ¿si? ahora esto te va a llevar a vivir una vida libre de pecado no por tu esfuerzo sino porque lo que Dios hizo contigo su derramamiento de sangre te limpió leímos ahí que en los días antiguos los objetos o lo que fuera eran santificados porque los rociaban con sangre todo aquel que ha sido rociado con la sangre de Jesús ha sido santificado ¿quiénes son los rociados? los que creen que Jesús murió por ellos para el perdón de pecados esos son los rociados ahorita hay un gentío en los cristianos que creen que Jesús los limpió de pecados ahora si ya creen que Jesús murió por sus pecados ahora también crean que Jesús está puesto en sus mentes en sus corazones ¿si? porque el hombre los cristianos si creen que el Señor los limpió de sus pecados porque y te digo repito todos los rociados con la sangre del cordero han sido santificados porque si Dios los rocea los santifica ¿no? y yo no puedo decir ¿sabes qué? no voy a santificado si muchos se regresaron como la marrana al lodo y como el perro al vómito pero hey el hijo pródigo también se fue y se acordó en la casa de mi padre entonces ¿qué hacen los limpiados? se regresan a la casa de su padre entonces esta prédica es para esto es lo que te hace regresar a la casa del padre por así decir espérame yo no soy así mi naturaleza no es más pecadora si fui pero después de que fui rociado fui santificado en la sangre del cordero y entonces al ser santificado en la sangre del cordero me dieron su palabra a Jesús Jesús es la palabra está en mi mente en mi corazón y eso va a sacar eso significa que yo nunca voy a pensar más cosas malas se acabó la famosa batalla de la mente eso significa que de mi corazón ni siquiera una mala intención en la más pequeñita que sea va a salir de mi corazón o va a encontrar espacio en mi corazón ¿cómo es hecho esto? la fe de cada uno en cada uno mi fe para ti no funciona mi fe funciona para mí así que cada uno tiene que estar completamente seguro de que esto es realidad y no suceda luego que tú digas yo creo que Jesús está en mi mente y en mi corazón y luego vayas para afuera y salga inmundicia de ti y reniegues tu fe yo pensé que ya Jesús estaba en mí no es que tu fe no ha sido genuina la fe como te he dicho antes es un asunto que tienes que mantener día tras día no es un asunto que pues está como si fuera columpio fe es seguridad constante convicción constante de lo que tú eres si tú crees que eres eso ahora que Jesús habita en tu mente en tu corazón tú no puedes cambiar de opinión mañana decir bueno yo pensé que Jesús habitaba en mí o sea eso ya no es fe real eso es ¿qué dijo Santiago? vientos nubes llevadas por el viento de doctrina ¿cuál es el doctrina? en una ocasión te había predicado de los evangelistas satánicos no me estoy refiriendo a hombres aunque desafortunadamente hay sino que el diablo es evangelista pero él no te trae buenas nuevas él te trae malas que no son nuevas ¿cuál es eso? la forma más efectiva del diablo para evangelizar a los hombres es traiéndole sus propios hechos ¿sí? tus propios hechos tienen la tendencia de ir en contra de tu fe si tú alineas tu corazón a lo que Dios realmente y en tu corazón por eso está escrito si creyeras en el corazón ahí es donde empieza la fe en tu corazón entonces los resultados van a ser diferentes lo que quiero que entiendas claro es que al tener la mente al tener la palabra en tu mente y en tu corazón de tu corazón va a salir la palabra y esa es una garantía lo único que está recargada en tu fe ¿sí? recuerden y ahí lo leímos el justo por su fe vivirá ¿sí? es por eso que quería leerte todo para que mires la transición de el asunto en la ley y la fe o sea no se pueden mezclar la ley es para los transgresores la fe es para los justos y la fe la utilizan los justos y tienen resultados en su fe la ley es únicamente predicada a los transgresores ¿cómo le vas a decir a un transgresor que crea que tiene la mente de Cristo? ¿lo va a creer? lo que va a impedir es su propia maldad va a impedir que crea que tiene la mente de Cristo o que Jesús habita en él en el corazón ahora no solamente eso sino que te hace uno con él ¿eso qué significa? que tú ya los nacidos de Dios no peca entonces tú únicamente haces lo recto pero otra vez es fe en la vida nueva únicamente funciona por fe ¿ok? solamente por fe o sea y ustedes se fijan como en el cristianismo tienen mucho sacrificio aunque no matan becerros y los mesiánicos ya los están matando ya empezaron a matar sus corderos les digo eso para que se vayan librando de el famoso movimiento mesiánico donde están regresando a celebrar las fiestas de Jerusalén o de Israel que mandaron atrás que fueron dadas en Moisés la gente las está celebrando y ya empezaron a sacrificar el cordero de Pascua y todo eso y estamos hablando de gente que dice que crea en Jesús o sea de las cosas malas eso es malísimo porque están cayendo de la gracia se están regresando a la ley ¿sí? nosotros no dejamos de pecar por nuestro esfuerzo de la ley dejamos de pecar porque nos pusieron en nuestra mente y en tu corazón la palabra de Dios por eso ¿sí? y entonces tú crees eso y obtienes los resultados de lo que estás creyendo y vives una vida fructífera en el Señor siempre teniendo resultados de tu fe ¿la ven? pero eso ya va a ser vida real el evangelio deja de ser letras y se convierte en vida ¿sí? vida tuya tu propia vida donde quiera que estés ¿sí? porque ¿dónde está la palabra? entonces ¿cómo vas a manifestar eso? en tu propia vida ahí es donde el evangelio es bien individual y cada uno de los que tienen fe tiene resultados y si tú no ejerces tu fe no te pongas envidioso con otro que sí ejerció su fe porque la fe es visible ¿sí? se ve en los frutos y cuando mires a otro que está comiéndose los frutos de su fe y tú no tuviste los frutos de tu fe ni te molestes arréglala porque ahí es donde viene luego la envidia y porque no, porque aquel sí y a mí no y todo eso ¿sí? en Dios las cosas son diferentes cada uno ¿sí? si tú no estás teniendo resultados de tu fe en Cristo es porque tú no estás creyendo correctamente o tu fe está siendo ficticia porque ya no estamos hablando de ah, venganse vamos a estudiar la palabra no venganse vamos a vivir la palabra y la palabra si quieres tener aguacates si quieres tener un árbol de aguacates ¿qué haces primero? te buscas la semillita y te lo plantas ¿sí? entonces con los años tú vas a comer aguacates ¿qué plantaron en ti? ahora esto es la verdad ¿qué va a salir de ti con los años? y los años van a ir a través de los años ¿y qué va a seguir saliendo? porque en ti fue plantada eso es la verdad ¿sí? la verdad es la verdad se conoce por su fruto también entonces la verdad está saliendo de mí en fruto nadie puede decir diferente ¿por qué? porque toda mi mi conducta es conforme a la verdad entonces de esa manera se está mirando el fruto de cada uno de la fe ¿nos entendemos? entonces ya estamos siguiendo es un evangelio de vida no un evangelio de conocimiento si ese conocimiento tú ahorita aprendes oh Jesús puso su palabra en mi mente y en mi corazón y tú te vas para afuera y sigue siendo igual pero les dices a las otras personas ándale ven a Jesús porque él va a poner en tu mente y en tu corazón su palabra en mil apuestos vas a decir pero luego el fruto ah es que soy un pecador si tengo la palabra en mi mente y en mi corazón pero soy un pecador ven como es contradictorio ya entonces ese es el propósito del Señor en cuanto a tu vida y aquí ya no hay esfuerzo los árboles frutales no se esfuerzan por dar frutos es natural para ellos según su género es lo que corre en sus venas si tienes un árbol de manzanas todo lo que se necesita para crear una manzana corre por las venas del árbol y va a crear una manzana no en él no corre para crear otras cosas sino ese fruto entonces poniéndote la semilla en tu corazón y luego todavía te conectan con el Espíritu Santo o te dan de su Santo Espíritu lo cual es lo que nutre la semilla puesta en ti tú vas a ser natural en justicia y en santidad eso cuesta mucho trabajo de creer ¿por qué? porque se está muy acostumbrado a la maldad y tanto han predicado los hombres la maldad la maldad que somos pecadores que no podemos que Dios sabe que él nos pone mandamientos pero sabe que no los podemos cumplir y todo este tipo de cosas y unos engaños horribles ¿sí? simplemente porque pues se han encargado de meter todo este tipo de doctrinas y la gente de creerlas luego ahora sí que como dice en el rancho se junta el gusto con el deseo a los hombres les gusta pecar y luego les dicen que son pecadores pues ahí sí son ¿no? pero los que de verdad quieren creer recuerden para vivir el evangelio santo realmente tienes que por eso dijo los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados no van a ser saciados los que tengan hambre y sed de otras cosas bueno eso es aparte igual el señor se las dice pero en cuanto a justicia van a ser saciados porque ahorita hay mucha gente en el evangelio que no tiene hambre y sed de justicia tú si realmente quieres alcanzar las cosas tiene que haber hambre y cuando hablamos de hambre es hambre ¿han experimentado alguna vez hambre ustedes? así no que hambre nada más te da hambre y al ratito sabes que vas a comer sino hambre de la que te da hambre y sabes que que no hay para comer se junta la desesperación con el hambre y sabes que no tienes para comer pero ya tienes hambre dale en una de estos días este el señor me enseñaba en un sueño donde caía como una cascada del cielo con un agua tan cristalina pero tan cristalina el agua que al momento de caer a la tierra se esparcía por la tierra y se hacía como un río entonces al yo mirar esa agua se miraba tan antojable para tomar que yo decía esta agua no tan solamente está buena para tomar sino para bañarse entonces miraba que personas iban caminando por un camino y se acercaban pero ellas no tenían la capacidad de ver la cascada como caía del cielo solamente miraban en el río como corría y solamente se arrodillaban con una sola rodilla y con una mano llevaban agua a su boca y haz de cuenta que el simple hecho de hacer eso calmaba su sed instantáneamente entonces yo escuchaba una voz que salía de la cascada y decía diles que no tan solamente quiero que que tomen agua con la mano y se queden ahí quiero que se sumerjan en mi cascada y cuando sean sumergidos dentro del agua que cae que tú ves que cae decía así de su interior será como cuando la tierra brotan manantiales y fluye el agua natural entonces este con respecto a lo que hablas es de no tan solamente saber la palabra sino creerla y a través de eso fluirá los ríos del espíritu hacer todas las cosas por el espíritu porque solamente aquellos que se sumerjan y creen la palabra van a poder disfrutar de esta vida que Dios habla amén si eso es bien típico y ustedes lo ven normalmente en el cristianismo se practica la alabanza y la gente en la alabanza se quiebra pero luego se van vamos a decir que sean santificados coman un poco de santidad o beban y luego se van y se vuelven ensuciados entonces esa forma de vida es muy típica y tienen que salir completamente de ella el estar bebiendo poco de santidad unos traguitos de santidad el hombre piensa que el beber unos traguitos de santidad o ya saben lo típico los predicadores luego se jactan no en esta iglesia está la presencia de Dios tal vez la presencia de Dios venga porque alguno de otro se quebrante y ese beba un poco de la santidad pero beber un poco de la santidad ustedes saben cuando ustedes experimentan la presencia de Dios en sus vidas y luego se desaparece nada más están bebiendo poco eso tampoco es bueno si estás bebiendo un poco de santidad es porque tú de una u otra manera ya fuiste lavado si entonces lo que Dios quiere y ustedes lo han leído en la Biblia el ser bautizados en el Espíritu Santo bueno ser bautizados significa ser sumergidos ¿cuál es el asunto hoy en día? fíjense hasta donde llega la contaminación cristiana ¿qué hacen los hombres en cuanto al Espíritu se refiere? si vienen lloran claman se arrepienten piden perdón beben un poco de la santidad pero siempre están pidiendo Señor bautizanos con tu Espíritu o llénanos de tu Espíritu o tócanos o avívanos o vivificanos y eso lo dicen como que es así es lo que quieren y los cristianos miran como que Dios no les permite meterse a la santidad plena los hombres ven como que como si Dios lo estuviera deteniendo si le echan la culpa a Dios de que no tienen todo lo como si Dios no quisiera darles toda la santidad pero la fuente de la santidad está ahí el Espíritu de santidad ahorita está en la tierra y el que quiera meterse en él se puede meter nadar en él y nadie le impide ¿por qué? porque si te limpiaron si te santificaron tú puedes meterte en él los rociados con la sangre santificados y justificados y hechos perfectos pueden meterse al Espíritu de santidad y nadar en él eso sería la sumergión o el bautismo la palabra bautismo normalmente en algún momento la agarraron pero en realidad significa sumergirse para sumergirse en la santidad es o sea tienes en realidad que querer sumergirte es como cuando van al río y se mira el agua bien cristalina ¿a quiénes les encanta el agua así de cuando vas al río inmediatamente quieres sentirla en tu cuerpo? ¿sí? pero no todos el agua pero cuando tú creciste por ejemplo yo crecía en el rancho siempre estaban los ríos el agua ya nomás estábamos esperando el tiempo de agua ¿verdad? llegar y vámonos al río porque es el tiempo más bonito pero entonces se queda uno así acostumbrado cuando ve el agua lo primero que es que quieres irte despojando de la ropa mientras vas corriendo hacia el río entonces son asuntos del corazón quiero que entiendan bien que el espíritu de santidad está disponible para todos y cada uno puede sumergirse en él como quiera la santidad es un asunto voluntario no es un asunto forzado si bien Dios dice que sin santidad nadie le verá si y sin paz por lo tanto es importante que que entiendan que al final del día es voluntario en este camino todo es voluntario si no se van a santificar por el hecho de que estén constantemente estudiando escuchando las prédicas si tú puedes escuchar las prédicas si tenemos radio éxodos puedes pegártela y estar escuchando todo el día y todos los días pero si tú no haces cambios en tu forma de vida si tú no crees lo único que vas a recibir es garrotazo tras garrotazo y garrotazo tras garrotazo porque para quien es la ley a los transgresores les va a pegar porque él le pega a los transgresores para que los transgresores se den cuenta está haciendo las cosas mal y luego vengan a Jesús para que los rocien de su sangre y les ponga en sus corazones y en sus mentes su palabra pero eso no es el final es el principio y luego tienes que ir y sumergirte en el río de santidad esa sumergión o el sumergirte en ese río consiste en entregarte a plenitud de la santidad si no es una alegoría meterse al río y la santidad funciona de manera diferente pero lo único igual es el corazón ok ya pusieron la ley de Dios su palabra en tu mente y en tu corazón ahora tú tienes que realmente desear toda la santidad y ahí es donde vienen los tropiezos y ustedes lo corroboran porque hay cosas del mundo que tú realmente no te importan y hay cosas del mundo que todavía no quieres dejar ir ¿si? estamos que si no los guarde bajo sus alas esto fue Exodus Escuela de Disípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus Escuela de Disípulos o por correo electrónico uncamino arroba me punto com también visítanos en el 9 Leg Drive en la ciudad de Round Rock, Texas con teléfonos 512 215 1977 y 512 670 2201 y recuerda Radio Exodus con la Escuela de Disípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde Exodus Escuela de Disípulos audrey unfortunately to its house and love it